Muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar aquí para poder compartir con ustedes información. Positiva en medio de tantas cosas que han estado dentro de la agenda entre política y también medioambiental. Estamos en eso. Y esto yo le decía para conocer algunos datos porque, bueno, esto también es una información, genera un movimiento, muchos sectores. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Porque Intervenciones Urbanas ha tenido mucho éxito. Bueno, la verdad es que al inicio había mucha expectativa, pero no se sabía cómo se iba a concretar efectivamente el programa. Y hasta el momento hemos tenido grandes satisfacciones. Yo creo que vamos a tener un año virtuoso en el ámbito de las industrias culturales, en el ámbito de la innovación, cine y audiovisual. El vicepresidente el otro día, cuando hemos organizado nuestro preste urbano para poder festejar a nuestros ganadores, decía, aproximadamente este año vamos a tener cerca de 25 producciones cinematográficas. Eso va a ser un récord para el país. Hay muchas producciones que les faltaba ese pasito, esa milla adicional para poder concretarse. Y el programa lo que está haciendo para todos los sectores y para todos los creativos bolivianos es en realidad apoyarles en lo que ya estaban haciendo a puro pulmón. Y esa es la filosofía del programa, que independientemente de la expresión cultural, del tipo de actividad, de afiliación política, de edad, de experiencia, uno pueda presentar un proyecto que sea evaluado de manera externa, de manera objetiva, y que pueda ser apoyado a través de recursos del Estado y que su Estado esté acompañando a todas estas iniciativas. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto se está disponiendo de recursos? ¿Esta es la tercera fase? Si no me equivoco, ministra. Claro, bueno, hemos hecho ya la convocatoria para la tercera fase de actividades que tenemos, tanto en industrias culturales, innovación, deporte. Todas estas convocatorias están disponibles en nuestra plataforma. Y hasta el momento tenemos comprometidos cerca del 45% de los recursos que se han asignado para el año. Esto es anual, ¿no? Un modo para este 2019. Así es, para este año nosotros tenemos inscrito en el presupuesto 140 millones de bolivianos. 140 millones de bolivianos que se distribuyen en todos estos fondos concursables, pero también es importante recordar que cuando lanzamos el programa, también había un componente de urbanismo cultural que lo hemos denominado. Y allí lo que tenemos previsto hacer es recuperar espacios públicos, reformarlos y trabajarlos y entregarlos a los colectivos culturales para que ellos sean los encargados de administrar con nosotros esos espacios y de verdad devolvérselo a la gente. ¿Cómo se está yendo en esta parte? Por ejemplo, del fondo concursal lo estamos viendo. Están por fases, pero ¿esta parte de recuperar los espacios? La parte de la recuperación de espacios públicos es un tanto más compleja, porque por una parte hay que generar las transferencias institucionales, o sea, decir ministerios, entréguenos ese espacio, desocupen, límpienlo, que lo vamos a reformar. Entonces eso toma un cierto tiempo. En el caso de La Paz tenemos dos intervenciones claramente identificadas que las vamos a anunciar. En el caso de Cochabamba, eso sí ya estaba anunciado, vamos a intervenir en La Coronilla, entonces ahí vamos a hacer una recuperación urbana, además de alguna forma absorbiendo un proyecto que ya se hizo. Hace algunos años eso se concursó y claro, los ganadores del concurso La Coronilla decían ¿y cuándo nos van a ejecutar el proyecto? Y ahora lo que estamos haciendo es recuperar eso que propusieron los cochabambinos para revitalizar La Coronilla. Y en el caso de Santa Cruz también tenemos tres intervenciones, una de ellas ya anunciada con Manzana 1. La gente de Manzana 1 está muy feliz y en un trabajo conjunto con nuestra presidenta de la Asamblea hemos logrado ya en tiempo liberar el espacio. Lo que estamos ahí batallando son con las autorizaciones del gobierno municipal, pero para este año vamos a tener igual muchas novedades con urbanismo cultural. Tres en Santa Cruz, dos en La Paz, uno en Cochabamba. Interesante, ministra. En tema de espacios, ¿no? Que es lo que se necesita. ¿Cómo se trabaja y cómo se define, cómo se dirige? Comentemos un poco sobre esto porque involucra la participación de distintos actores, imagino, para ver el tema de quiénes son, quiénes acceden a estos fondos. Sí, la verdad es que ahí hemos querido hacer una ruta bastante sencilla y transparente para que toda la gente sepa cómo se están eligiendo los proyectos que están siendo apoyados a través del programa. Y para eso, de verdad, lo que hemos hecho es traer, en muchos casos, en la mayoría de los casos, particularmente para los proyectos más grandes, jurados internacionales. Gente que tiene el conocimiento específico de lo que está yendo a evaluar. No son funcionarios públicos, no es gente ni siquiera del Ministerio de Planificación, porque nosotros hacemos de secretaría técnica, nosotros acomodamos la convocatoria, generamos la plataforma, pero luego son jurados que, con los criterios que están establecidos, además, en cada una de las convocatorias, hace una puntuación. Y hay algo, además, también novedoso que hemos incorporado en el concurso de las asociaciones sin fines de lucro. Lo que hemos hecho es tener unos ganadores por calificación de un jurado, pero, por otra parte, algunos proyectos que estaban en el límite mínimo del puntaje, los hemos lanzado a un concurso de popularidad. Entonces, seguramente han debido ver en diferentes medios, muchas de las asociaciones, ONGs, gente que ha empezado a movilizarse para que todos pongamos un like en Facebook. En algunos de los casos han logrado más de 300 mil likes para poder acceder a los recursos que hemos puesto a disposición a través de este concurso de popularidad. ¿Participa la gente, entonces? La verdad es que el programa ha sido altamente movilizador y, de verdad, que absorbe todo lo que sucede en el contexto urbano. Desde la gente que se dedica, por eso, a innovar, gente que está en el ámbito de la tecnología, deportistas que no están en los deportes cotidianos, ¿no? Existen deportes que no son parte de los Juegos Plurinacionales o que no son parte del grupo de los Tuncas, que eso lo hace muy bien el Ministerio de Deporte, pero nosotros queremos fomentar, por ejemplo, la práctica de artes marciales, deportes extremos, queremos fomentar la participación de badminton y también queremos fomentar la formación de árbitros y entrenadores que puedan ayudar al desarrollo de este otro tipo de deportes del contexto urbano. ¿Eso ya como proyectos individuales, así se presentan? Se presentan también a través de la plataforma. En el caso de los deportistas, necesariamente tenemos que trabajar con las federaciones cuando existen, porque hay algunos deportes que no tienen una federación como tal. Nosotros nos hemos estado aproximando en coordinación con el Ministerio de Deporte para poder ayudar a estos deportistas que además en muchos casos tienen o viajes internacionales o entrenamientos en centros de alto rendimiento en el exterior como una de nuestras campeonas, ¿no? Esta chica Bastoflor, que la estamos acompañando, el vicepresidente le anunció que se iría a hacer su entrenamiento de alto rendimiento a España y eso lo estamos haciendo. Y además acompañamos todo lo que es su ciclo de entrenamiento, desde la alimentación, si necesita un entrenamiento adicional, un equipamiento adicional. Y lo que queremos hacer, como hemos hecho en los proyectos culturales integrales, es caminar junto a la gente, caminar junto al deportista, caminar junto a todos esos talentosos bolivianos que nos están enorgulleciendo. Te acuerdo a la niña de Jedrez también, ¿no? Nicole Moyo, ¿no? Ah, Nicole Moyo, ahorita que está en China, nos manda fotos comiendo en el hotel donde está, en el lugar donde... Hace mucho años la niña. No, la verdad es que ella está fascinada porque ese tipo de experiencias realmente transforman la vida de la gente, transforman la vida de los niños. Yo estoy segura que Nicole va a llegar hecha un hacha de la China, así saque el puesto número 50, pero solamente la experiencia de haber ido a un contexto internacional, representarnos, eso ya alimenta la formación de esta nueva juventud, de esa niñez que tal vez está viviendo el mejor periodo de Bolivia en la historia, la mejor Bolivia que hemos tenido en estos últimos años y que todavía estamos dispuestos a seguir construyendo. Habrá el programa para la siguiente versión, para el siguiente año, ¿también se va a presupuestar aquello, ministra? Sí, la verdad es que hemos lanzado esto como un globito de ensayo y ha tenido tanta repercusión que muchos de los sectores culturales nos decían, tenemos que darle continuidad. Y además hay muchos de los proyectos que no se van a terminar este año y tenemos que ver la forma de que esos proyectos puedan ser programados plurianualmente. Entonces ya hubo una instrucción de nuestro presidente Evo, del vicepresidente, para que podamos con economía garantizar recursos para la próxima gestión y así darle continuidad, porque esta metodología de los fondos concursables, por eso goza del beneficio de que es algo transparente, que eso es algo que surge de la propuesta de la gente, que esto es algo que se puede gestionar de manera rápida y que además genera realmente la posibilidad de construir una industria de la cultura, construir una industria de la innovación, porque hay que recordar que también aquí dentro del corazón de las intervenciones urbanas tenemos todo lo que hemos denominado economía naranja. Ojalá y tengamos más, ministra, en este sentido, porque genera eso, ¿no? La participación sea a través de las industrias culturales, de cine, queremos ver producción audiovisual, nunca se ha financiado, bueno, hoy con una ley de cine, pero este tipo de producciones que permite mostrar, mostrar, y eso es un tema de mostrar a Bolivia también, hacia el mundo. Sí, además lo que estamos haciendo es innovar en los nuevos lenguajes culturales, ¿no? Hemos lanzado junto con la Feria del Libro el concurso de los Booktubers, que había sido una tremenda movida, o sea, ahora en este momento tenemos más de 340 videos de Booktubers que nos han estado enviando y nunca nos hubiéramos imaginado que genere semejante movimiento. Luego hemos conseguido también aliados estratégicos para las intervenciones urbanas. Por una parte están los fondos concursables, que ya todos conocen la metodología, pero, por ejemplo, hemos conseguido asociarnos con Vogue para poder hacer el evento de moda más importante probablemente de este año. Lo que vamos a hacer es reconocer a todos nuestros diseñadores en todos los ámbitos y no solamente a la gente que está en el diseño, digamos, en la confección de las prendas, sino todo el universo conexo a la moda, el fotógrafo, el quien hace una edición de moda, la gente que hace cobertura. Igual tenemos incorporada una categoría vinculada a la gente que hace los trajes de folclor, de gran poder, o sea, esas son unas joyas y lo que queremos es que eso esté en una pasarela, en la altura y en el nivel de una revista como Vogue, que es nuestro aliado principal para poder ejecutar este... En toda la diversidad que tenemos en tema de moda, de confecciones. Así es, entonces tenemos esa línea y luego también nos hemos encontrado otro aliado, nos hemos agarrado ahí del saco de la gente de Ñam, que es un conglomerado de gente del ámbito gastronómico que organiza los festivales más grandes en Latinoamérica. Entonces Ñam, por primera vez, va a estar en Bolivia, en la ciudad de La Paz, organizando un gran festival que tiene un componente de innovación donde vamos a hacer todo un descubrimiento de lo que se está haciendo con los productos locales, va a haber una interacción con los productores nacionales y por otra parte tenemos la parte de la fiesta, así hemos denominado, que queremos compartir, vamos a tomar un espacio emblemático en la ciudad de La Paz como es el Montículo y la Plaza España para poner a disposición todas las creaciones que vamos a generar en el ámbito del festival gastronómico. Además tenemos comprometida la participación de al menos cuatro chefs internacionales, uno de ellos, Virgilio Martínez, que es un peruano, que en este momento dirige el restaurante, el mejor restaurante de Lima, que es el restaurante central. Entonces vamos a tener muchas cosas sucediendo en los próximos meses, Gabriela. ¿Es la primera vez que se dispone de este tipo de recursos necesarios, Ministra? Es la primera vez que intentamos esta metodología, ¿no? Desde luego en temas de gastronomía, moda, el Estado nunca ha estado presente. En el ámbito de la cultura sí han habido otras formas de poder impulsar aquello, creo que el impulso que da, por ejemplo, el premio Eduardo Avaroa es importante, todo lo que se va a hacer con la ley de cine, pero creo que teníamos que cambiar un poco de enfoque y hacer que sea la gente la que proponga al Estado lo que ya está haciendo a puro pulmón y que seamos nosotros únicamente unos promotores, demos los recursos, demos el impulsito para que las cosas salgan. ¿Hasta el momento cuántos proyectos se han premiado? Son 539 proyectos. Ahora, por eso, un proyecto puede ser un proyecto individual o tenemos, por ejemplo, los proyectos de innovación donde tenemos a 20 chicos que se van a un seminario de robótica en México. Entonces, si hablamos en términos de individuos que hemos movilizado, son más de 4 mil personas que han estado vinculadas al programa de intervenciones urbanas. En estos cortos dos meses y medio, tres que hemos estado implementando, y para nosotros es una revolución como ministerio el comprender la dinámica de toda esta gente que está circulando en el ámbito urbano. Entonces, ha sido un esfuerzo también para nosotros de un gran aprendizaje y algo que decía uno de nuestros artistas ganadores, Andoro, que probablemente lo conocen, él decía, este es el inicio de un gran romance, de una cueca entre el Estado y los creativos y que ojalá que esta cueca continúe y que este romance continúe. Y lo que estamos haciendo desde el ministerio es impulsar para que continuemos trabajando. ¿Los nueve departamentos se han llegado a cubrir en todo el país? Solamente nos falta un proyecto en Pando. Es en el único departamento donde todavía no hemos podido encontrar un proyecto para poder apoyar. Entonces, eso también es una llamada de atención para que nosotros rápidamente con nuestro equipo nos movilicemos a Pando, porque estoy segura que allá deben haber muchas iniciativas culturales, gastronómicas, de moda. Entonces, estamos hacia la búsqueda y aprovecho el espacio para decir toda la gente, todos los pandinos, anímense porque ya en todo el país tenemos ganadores. Ahora, en cuanto a la distribución, realmente me ha sorprendido. Es bastante pareja entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La disputa está entre Cochabamba y Santa Cruz en el ámbito, por ejemplo, de organizaciones sin fines de lucro. Pero luego La Paz, en cuanto a proyectos culturales, sigue llevando a la vanguardia. Está arriba en eso. Así es. Ministra, esto significa, y yo le decía de esa manera, que ya tenemos una tercera fase. Ha arrancado la tercera fase. O sea, están recibiendo nuevos proyectos que involucran también este tipo de iniciativas de la ciudadanía. Sí, hay una tercera, diríamos, una tercera fase, una tercera ola de convocatorias para todas las líneas que hemos estado apoyando, circulación, formación, proyectos integrales. Entonces, queremos realmente en este año tratar de llegar a la mayor cantidad de iniciativas. Hay gente que recién se está enterando. Y de verdad, la primera tanda, la primera etapa, todos han ido así como con un poco de escepticismo. ¿Será que es así? ¿No será que hay un condicionamiento? ¿No será que voy a entregar mis papeles y me va a llegar el dinero de aquí a seis meses? Pues no. Hemos demostrado que es posible apoyar y caminar de la mano con nuestros talentosos bolivianos y atenderlos desde el Estado para que puedan cumplir sus proyectos en tiempo, en plazo y con oportunidad. Está en la página, ¿no? Con el que genera todo tipo de informaciones. Intervenciones urbanas. Sí, sí. Invitamos a la página intervencionesurbanas.bo, que es un mecanismo también muy transparente para que puedan acceder todos los proyectos, ¿no? O sea, no es que llegue un proyecto en sobre, ¿no?, al Ministerio de Planificación o por la Ventanilla Única, no. Hay una plataforma a través de la cual ingresan todas las propuestas y así de manera transparente sabemos exactamente quién ha presentado, cuántas veces ha presentado una propuesta. Es un mecanismo bastante innovador. Pero ahora, para la gente que tiene dificultades, por ejemplo, con la plataforma, y eso es normal, siempre hay una curva de aprendizaje, hemos dispuesto un call center, también tenemos oficinas tanto en La Paz, en Cochabamba como en Santa Cruz, tenemos equipos en los tres departamentos para que puedan atender personalmente, cara a cara, a todos los talentosos que quieren participar en el programa de intervenciones urbanas. Muy bien, Ministra, antes de cerrar la entrevista, quiero hacerle otra consulta. Hemos visto una reunión con la alcaldesa de la Ciudad del Alto y es que, bueno, se necesitan trabajar de manera coordinada también. Y la Ciudad del Alto, pues, es una de las más grandes en el país. Sí, y la verdad es que para nosotros es un gusto ir operando ya de manera concreta la ronda que ha empezado nuestro presidente. Nuestro presidente ha dicho, voy a visitar a todos los municipios que tienen más de 11 concejales. Porque vemos que la problemática urbana ya ha superado las capacidades de muchos municipios. Entonces, nuestro presidente, a partir de un diagnóstico que hizo la gente de ONU Hábitat, no es que lo hemos hecho nosotros ni nada, sino que es algo que lo hemos trabajado con la gente de ONU Hábitat, ha visto necesario el visitar a todos los alcaldes municipales. Y una de las reuniones probablemente más enriquecedoras ha sido con la alcaldesa Chapetón, que ha planteado todas las problemáticas que tenían en el Alto. Y hemos podido conversar algunos detalles de algunos de los proyectos hito dentro de la Ciudad del Alto. Entonces, iniciaron con el presidente y luego ya nosotros en el ámbito técnico hemos tenido la reunión el día de ayer. Ella nos ha visitado, nos ha traído siete proyectos, hemos visto rutas para cada uno de ellos y así vamos a operar una instrucción de nuestro presidente. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Y bueno, vamos a seguir nosotros también, siguiendo que es lo que ocurre en el Alto, y en todos los municipios que vayan reuniéndose. Y ahí el trabajo directo también entre los niveles centrales y los municipios, evidentemente. Muchísimas gracias, ministra. No, muchísimas gracias, Gabriela, y la oportunidad aquí de poder explicar todo lo que estamos haciendo e invitar a la gente a que participe en el programa de intervenciones urbanas. Y además, como público participe, como nunca van a haber festivales de danza, van a haber conciertos. La anterior semana tuvimos el concierto de Ana María Vera, que ha tocado después de muchos años en el Teatro Municipal. Y todo eso está a disposición porque el programa de intervenciones urbanas está marchando y está caminando. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa en el programa y en instante retornamos.